Caciques de los Valles Calchaquíes plantearon un pedido de juicio político contra la Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctora Claudia Beatriz Zdar, y el vocal del alto tribunal, doctor Daniel Oscar Pose, a los que denunciaron por presunta falta de cumplimiento de los deberes de su cargo. La entrega de la documentación se realizó la mañana del viernes en la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán. Hoy presentamos un expediente pidiendo un juicio político a los miembros de la Corte, porque allá en Tafi este que hable público conocimiento, ha habido un problema muy serio con respecto a la opción del viernes, que es el lugar de la quebradita, que hace un tiempo que ha estado trabajando mucho. Ese territorio está relevado por la ley 2660 del pueblo originario, tenemos el reconocimiento del Ministerio de la Nación, de Desarrollo, del INAI, y ese relevamiento lo han hecho a través del gobierno de la provincia, que lo hizo la Secretaría del Pueblo. Pero bueno, ha quedado ahí con el relevamiento, nunca se ha trabajado para que se reglamente y se trabaje y cómo el gobierno va a devolver la tierra, lo que se dice la ley 2660 del Pueblo originario. Entonces esto ha generado un tema muy delicado, digamos, allá en Tafi, porque nosotros le hemos dado una posición a una persona que tuvo un problema de violencia de género, y hemos terminado siendo demandados, y hemos tenido tres demandas, y todas a favor del gobierno, y ahí justo reconoce una flexión axitiva de unas familias que no son del lugar, hacemos relevamiento y nos damos cuenta que hay muchísima tierra tomada por gente que no es del Valle, y que son amigos del gobierno, que tienen alguna relación con ellos. Y bueno, ¿y entonces qué dicen? ¿Cómo no es el 960? Porque ellos sí, nosotros no, nosotros vamos a tomar un 20 por 10, y ahí nomás terminamos siendo 11. Así que de esa manera es que el Consejo de Cacique ha decidido de acompañarme a la comunidad indígena a la cual represento que el Valle está así, de pedir un juicio político a los miembros de Córdoba, ese es el motivo del expediente que acabamos de hacer. Y hoy tengo dos caciques que han venido, no están todos realmente por cuestiones que nos pueden entrar a lado, pero está el cacique Romano, que es de la comunidad indígena de Mala Mala, y el cacique Rolando Pregenal, que es de la comunidad de Solcuyán, que es del sur. Muchísimas gracias, esto fue lo más importante de la semana, vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!